... ... ... ... ... Buenas Es mi saludo, Zombies plantiferos Buenas cazadores Es lo bueno Me voy a coger igual, Cactus Cactus A ver, pues yo me voy a coger la plantita esta, a ver cómo voy de tal. Entonces, ¿qué vamos a ir? ¿A la parte del huerto de calabazas o a la parte del cementerio? Ya, porque al igual decide por nosotros el chavalín. Pues vamos corriendo para un lado. O sea, hay que decidir pronto. Pues a donde tú quieras, Robert, porque... A mí me gusta la calabaza, me gusta. A lo mejor has jugado más. A ver, es más difícil. ¿De calabazas te gusta? Sí, es más difícil que cubrir. Sí, el cementerio es más fácil de cubrir, pero las calabazas es que me mola. Mira, una plantita de calabaza con dos serpientes. ¿Cómo me mola la...? Con dos serpientes. Hay que las dos serpientes, entre el levito y... No, 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 no. Oye, mira, estamos toda la variedad de plantas. Sí, qué bueno. Venga. Titi, ti, 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 ti. Venga, cactus en llamas. Mira, Barbilla, puedes romper hasta las calabazas, tío. ¿Has visto lo guapo? No, la grande no, la pequeña, la pequeña, mira. Ah, yo me he tirado por lo grande directamente. A ver, venga, planto. Planta, planta. Vamos a poner aquí ya la defensa. Esto es Halloween. Mira, y además como voy dando saltitos. Esto es Halloween, esto es Halloween, 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 Halloween. Te ha gustado este lado, ¿eh? Te ha gustado. Es el más difícil de defender, pero la verdad que mola. Que lo ponga. Le ha gustado. Hemos sido el más difícil de defender por ella. Si perdemos, ya lo sabemos. Delita ahora, ¿eh? ¿Habéis puesto macetas? Sí. Veo aquí defensa en todos lados. Bueno, a ver, yo voy a empezar ya plantando aquí una curativa para que así se vaya regenerando y luego tener disponible otra. Yo voy minando la zona. A ver, vienen por aquí. Por aquí. ¡Hala, madre mía lo que viene por ahí! ¿Que viene mucho? A ver. Sí, unos cuantos. Unos cuantos están viniendo, sí. Vienen uno, dos, tres, muchos y muchísimos más. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasan entre medio? ¿Qué he puesto eso ahí? ¡Hala, muy bien! Me rompen la valla. ¿Qué se están pasando ahí entre medio? No pongo más vallas ahí. Las pongo todas en la base. No pongo más que se pasaban de entre medio, o sea, entonces pues tampoco... Mira, por ahí, por la izquierda también vienen. Ahora vienen por el otro lado. ¿Izquierda? Vale. Esto se nota más la resistencia, ¿eh? Sí, 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 se nota. La dificultad que ha aumentado ahora. Yo como sigo haciendo el asco de daño del girasol... ¿La del fuego no la tienes aún? ¿El girasol de fuego? El girasol de fuego te gustará. Ahora hace bastante daño. Yo el que estoy buscando es el... El ultracurativo, pero no me sale. ¿Cuál ultracurativo? Ah, vale, la habilidad. Hay uno que... Que lanza un rayito de arco iris. No, pero eso... Eso cura mucho más rápido. Eso es la nueva habilidad que han puesto. O sea, cuando la tengas te saldrá al lado. En mano... Ahora, en vez de haber tres habilidades, hay seis. Porque han puesto... Porque hicieron una actualización gratis del juego. Que venía el nuevo mapa. Por cierto, van a meter otra... ¿Se sabe alguna nueva? No, no tengo ni idea. Ojalá, ojalá. Yo quiero más mapas para el modo... Vale, ya ha caído. ¿Puedo llegar hasta él? No, no, yo voy. Yo soy más rápida, soy más rápida. Vale. ¿Hardo una cuarta parte en revivirlo que vosotros? Ya ves. Una cuarta parte... Solo... En cero coma. Necesita que vaya. Cuando ya he llegado, solo se ha cargado todo. Un explosivo. Me ha dado una bomba exclusiva. Hombre, es que el girasol precisamente es curativo. Es el médico, ¿no? De las trincheras, así que... Sí, sí, es el curandero, vamos. ¡Medic! ¡Que se me ha salido la sabia! ¡Medic! Le pegas un tiro en la cabeza a uno y gritas... ¡Medic! ¡Medic! Bueno, vamos a terminar de proteger la base. Que no la toque. Buleada 3. Voy a poner mi musiquilla, mi tonoía. Tin, 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 tin. No me sale, quería que no suena. Quería hacer la de Jace Bond, pero no sale. Para mí no me suenaba nada. Digo que está cantando. ¡En mi cabeza! ¡Mierda, bombitos! ¡Bombitos! ¡Bombitos! Son las bombas. Las bombas zombies. Es que... Es que no sabes, la ardilla. No sabes, Edu. A ver... No sabes el argot. Que por Dios que alguien me quite. Ahora, menos mal. Me ha tenido que quitar la... La planta... No, pero a ver, hablando de tonadillas. Mi cabeza no sonaba perfectamente. Una vez... Lo que pasa es que me cuesta luego sacarla de la cabeza. Pero mi cabeza era perfecta. Estaba imaginando ahí lanzando un guisante a través de... De un punto de mira. ¡Qué hombre! ¡Zombie! ¡Cómo molen los repollos chinos! ¡Bios chinos! ¡Aguantan, eh! ¡Sí, es verdad! ¡Aguantan, eh! Yo siempre los... Más que los repollos chinos, yo siempre los... O sea, en plan boxeador. ¡Míralos! ¡Qué bueno! Pues espesos repollos chinos, en plan boxeador, karateka. Estos son... ¿Cómo se llaman? Estos son repollos chinos. Poles chinas. ¿Las coles no son venenosas? ¿Qué dices? El perejil... El perejil es venenoso. Las coles tienen que ser venenosas. Algo que se ha venido mal tiene que ser venenosas. ¡Oh, oh! Viene un... Oh, el juego que viene un montón de ingenieros, eh. ¡Estos son peligrosos! ¡Mira lo que viene ahí! ¡Vaya que te pida! ¡Ahora! Estoy viendo un girasol volar. Está una maceta volando. ¡Sí! Bueno, es que... El juego tiene estos fallos. Ahora vienen un montón por el otro lado. Creo que está la planta así, la pintita sola, eh. O sea, la que hacía por ahí. ¿Al héroe? Sí, pues... De Superman va a llegar... Lo que tiene que hacer fue que obviamente tiene que comer. De Superman va claro que yo voy a ir a ayudarlo allí. Si muere, se tendrá que revivir él solito. ¡No, no lo ayude! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡No! ¡No vayas, que ahí! Porque te va a escuchar. No vayas con él. ¡No, me quedo atrapada entre unas rocas! Te puedo llevar a ayudarte a revivir él. ¡Te revienta, te revienta! Espera, que voy a poner un repollo aquí. De momento... La cosa... Pinta, pinta... No, no va mal. Es ronda de jefe, ¿no? ¿Toca ronda de jefe o no? Ronda jefe, ronda jefe. Ronda jefe. Y la sumo seta también va muy bien, eh. Para este modo. A ver qué toca. Bueno... Un disco estuf... Es fácil. Y... ¡Oh, mira qué bien! ¡500 moneditas! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Tenemos una disco estuf ahí en plan... ¿Quién pone la música? Cuidado que vienen un montón de ingenieros. Lo estoy viendo desde aquí. Desde el aire. Mira, mira, mira. ¿Cómo de los ingenieros, eh? ¡Los odio! Bueno, vamos a hacer un poquito de limpieza. ¿Están en tu bando contrario? Ahí vienen los jefes. Bueno, ya empiezo a dispararle. Ya se han cargado el repollo chino. Tengo más. Tranquila. ¡Ostras! Que me están viniendo por todos lados. Quítale, chico, el periódico. Ah, el jefe. Cuidado, cuando hace la bola... No te acerques. Cuando hace esto es invencible. No le quitas vida. ¡Ostras, tío! Que me está atacando por atrás. A ver si puedo darle... Ahora, ahora, ahora está en estrella. Hay que meterle ahora. Mira lo que viene, tío. Mira lo que viene ahí. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! El jefe está a punto ya, eh. Lo tengo casi, casi. Bastante... Le he metido bastante caña con la... Con la ametralladora. Tengo ahora mismo... Mi vida, mi vida, mi vida. ¿No estás? ¿Dónde estás? Aquí, aquí. Estoy al lado tuyo. Ahora, jolines. Es que estaba... Enfocando a otro lado. Pero yo no duraba. Espera que me cargo a este... Y te cuido. No revivas, no revivas. Ahora. Me queda uno de vida. No puede ser. Sí, sí, sí. ¿No podemos revivir a...? Te vivo yo ya. No te preocupes. He vuelto a caer. Ya quedan muy poquitos. Hay de los dos jefes. Ostras, tenemos que poner una maceta, eh. Pues que esta oleada... El problema ha sido que... Que... Estaba muy adelantado el... Que nos hemos quedado con tres durante todo el rato. ¿Y el jefe? Venga, venga. Nos reponemos. Tenemos un teleport ahí. Escaparla y un teleport. Ayúdame a cargar... Te lo barbilla desde aquí. ¿Ah? Aquí, aquí. Lo estoy disparando yo. Allá arriba en el montículo. ¿Lo estoy dando desde aquí? Sí, yo también. Ya está. No, no está. O sí está, sí. Está mi... Ah, la planta. Sí, ya está. ¿Dónde queda zombie? Ese que viene por ahí. Uf, la... Lo hemos pasado durante un momento. Lo hemos pasado un poquito... Ya, vive un momento ahí... Pues espérate, que esto no es nada. Pues sí, porque es la quinta ronda esa. No solo es la quinta. Tengo... Tengo poner repollos y todo. Poned vosotros por el otro lado, que si no... No nos da tiempo de preparar la defensa. Ahí, espérate. No, no, no. Dejadme que ponga por ahí. Ya está, ya está, ya está. Ya estoy. A poner repollos. Y... Voy a poner por aquí. Voy a ese de ahí. Tengo yo un repollo. No, tengo una boca dragón. Cuidado. Tengo un repollo. Tengo un repollo chilo de estos. ¡Ulo, ulo! Cuidado. Creo que te ha aparecido ahí. Me ha quitado un montón. Colón. Toma. Crítico, crítico. El otro se lanza en plan... Voy a ver cómo está el otro lado. Está. No te lo lances, Cristina. No te lo lances porque... Hemos llegado hasta el día bien, pero si no... Voy a... Vienen por aquí otra vez. Por la derecha. Necesito revivir a tres. No, la verdad es que me lo ha quitado, Cristina. Es que es muy lento y están llegando zombies. Ah, pero ya que estaba... Me quedaba muy poquito y necesito revivir a tres. Cuidado con osbar soldados. Pues te buscas... Te buscas una misión sencilla. ¡Ostras! Vamos a... Vamos a... Ah, Robert. ¿Dónde estás? Aquí arriba, en la parte de arriba. Aquí está lo... Províbalo, revivirlo. Corre, corre. Hay que dar dos segundos. Uno. Uh... Menos mal. Un segundo quedaba. Si no tenías... No te veía hasta... No te veía. Bueno, vamos a poner repollos. Emboscada, emboscada. No nos dejan respirar. ¡Uy, lo! Qué cabrón. Nada, hostia. Lo de la emboscada ahora... ¿Cómo va? Pues esta no la ha hecho. Yo también me suelo haber hecho. Pues nada, pues... Ni dejan respirar otra oleada seguida. Es eso, emboscada. Hay que matarlo fuerte. Mira, aquí hay un... All-Star. Quita al Caracono. ¡Oh, no! ¿Dónde estás? ¿Altrás? ¿Tú a quién disparas? Venga, los ojos. Venga, aquí te voy a disparar los ojos. ¡Entre los ojos! ¡Todillo! Pero mírame, hombre. Mírame. Porque si no te voy a poder disparar. Mira, en algún modo... Mira cómo es el teléfono, ¿eh? Uy, lo que viene. Espera, que te vienen ahí bastantes, ¿eh? A ver si se me activa la patata del guisante. ¿Qué es esto? Sí. Sí, está bastante. ¡Uy, lo que viene por aquí arriba! Buena. Bueno, lo que viene por ahí arriba, lo que viene por aquí abajo, lo que hay por todo el lado. Vamos a correr, no sé, como una piña. Como una piña. Ahí se ha caído el otro. Se ha caído el otro y está rodeado. Qué buena es. A ver. Vale. ¡Corre, corre! Gira solito como nunca has corrido. Bueno, aquí tengo planta. Bueno, de momento ahora cosa va... Bueno, va, 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 va bien, va bien. A mí me han matado. ¿Cuántas veces ha muerto la planta ya? Carnívora. Pues unas cuantas. Yo creo que ya no tiene Revivir. Es el de la planta carnívora. Y eso nos perjudicará en la última ronda. Sí. Yo me despego. Quiero intentar reservarlos. Detener la zambomba. ¡Hostia! La zambomba. Y yo, zambomba. ¿Dónde me he metido ahora? Zambomba. Oh, hay que frenarlo este, ¿eh? Hay que frenarlo antes de que llegue. Hay que dispararla hasta que... Pero claro, hay un ejército. Vale, yo estoy aquí. ¿Dónde me he metido ahora? Yo he demasiado... Me he lanzado demasiado. No hay Revivir. ¿Qué? Cuidado, Cris. Que te va uno por detrás. Vale, ya te lo he matado. Bueno, a ver. No sé si llego donde estás tú. No, no, que me están reviviendo. Me está reviviendo la planta. Ahí viene, ahí viene. Ah, vale. Voy yendo para atrás, disparando. Cris, curame, curame. Yo seguí algo vuestro. Estoy en la plantita esta aquí también. Gracias. La he echado a los mocos, el este. Me están reventando, tío. ¿Quién me está disparando? La cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza. Ahí está. Está bien, está bien. He muerto la primera vez. Esto, que no hemos terminado, ¿eh? Hemos matado a la planta. Hemos hecho la submisión, pero aún no hemos exterminado la oleada. No. ¡Ostras, qué bazuca! Pues... No, pues ahí es que me lancé ahí. Bueno, no sé, tú ahí detení un ratito conmigo. Los soldados, los soldados. Sobre todo los soldados que son muy pesados. Ese también, el de las embestidas. Vale, he liquidado. La planta carnívoro va muy bien contra el ataúd. Sí, porque le ponen las plantas y los quita, sí. Y cuando los come, también. Vale, ahora sí, oleada completada. No nos han dejado respirar, ¿eh? Qué mamoncetes. Bueno, yo no me acuerdo haber hecho las emboscadas, pero está bien, está bien. Sí, sí. No me acuerdo. Yo estoy poniendo macetas a tu tipi. Pero es que el problema que yo tengo es que, de hecho, no me acuerdo de lo que hice ayer. Ni lo que comí esta mañana. O sea, que tampoco... O sea... Tampoco es que te digo mucho si no me acuerdo, ¿sabes? Bueno, no sé lo que viene ahora, pero yo he escuchado por ahí un boom. Oye, que el talegazo me ha pegado. Por favor, curación, curación. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En el lado de la derecha del todo. Voy a... No, ya revivo yo. Pues bien. Han venido por detrás. ¿Has revivido al final? Sí. Porque si no la íbamos a liar. Vamos a lo justo. Están en nuestra base atacando. Es que... Que los lleve... Venían de nuevo bien a por mí. Bueno, aguantando... Mi zorrito... En la última oleada habrá que replagarnos atrás, ¿eh? Pero replagarnos... Matar todo lo que podamos desde lejos. Y ir yendo hacia atrás, replagándonos. Sí, vamos... En plan piña, vamos... Espera, espera, es que viene aquí el general Pato. Fuera. Cuidado que tenemos un boom no de estar. Estoy con tres puntos. Estoy con tres puntos. ¿Dónde estás? Te quita del medio. Ahora le he podido plantar mi plantita curativa. Vale. Madre mía, tío. Vale, tengo que hacer... Mira, este reto va a ser fácil. Porque siempre me dan asistencias. Tengo que hacer 15 asistencias. Este será fácil. Tengo que derrotar a no sé cuántos zombies. Es la última ronda, sí. Hay que prepararla bien. Hay. Hay que prepararla bien. ¡Ay! Bien, 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 bien. A mí me gusta esto. Estos son los más débiles. Tien, 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 tien. Míralos, míralos. A ver, déjalo. Es la segunda vez seguida que nos toca, ¿eh? Sí. Lo raro es que no nos hayan tocado los tres zombies... Digo, los tres hombres de las nieves. Porque siempre me tocan a mí cuando hago nivel difícil. Ojito ahora, ¿eh? Ojito. Vamos en plan pelotilla. Esta táctica pelotilla poderosa. ¿Vale? La vamos a llamar. Pelotilla. ¿Qué mal suena eso? Por Dios. La pelotilla poderosa. La planta carnívora a su bola, tío. La girasol. Deja de tomar el sol. Les he lanzado un bombardeo, ¿eh? Les he quitado... Bueno, a uno de ellos está casi muerto ya. Es que claro, la planta carnívora es física. Entonces, tiene que acercarse. Pero que se quede cerca de... Me está matando, me está matando, me está matando. ¡Holo, holo, holo! ¿Cómo dispara? ¿Me puedes curar? Estoy en la parte de arriba. Vaya, Chris. Otra vez el pielor. Es que me está reventando, ¿eh? Ya te... Os pongo aquí una planta. La he visto, la he visto. Buena. Es que si puedo omiterme aquí la... Uno menos. No, no puedo llegar al pielor. No, no, no vayas tampoco. No, no vayas tampoco. ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Que me masacran! ¡Que me masacran! ¡Otra vez! ¿Cómo? Nos esconden ahí, ¿eh? Bueno, durante que no muera... Uno que está medio muerto ya, pero me cago en la marcelena que... Por ahí lanzar... Voy a hacer un... ...un orixante ahí. Que caen todos ahí. Madre mía. Morraza. ¿Cuánta vida tiene eso? ¡Por Dios! Como se nota la dificultad, ¿eh? Esto ya me los habría cargado... Sí, 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 sí. O sea, pero ¿cuánta vida tiene eso? ¿Y cuántos hay? Yo quiero saber cuántos hay, porque ya llevo dos. ¡Epa! ¿Qué tenemos aquí? ¡Pero que me ha aparecido a mí por la espalda! ¡Ulo, lo, lo! Claro, que vienen por aquí... Claro, es que tenemos aquí una... Acercaos, acercados. Te he puesto a mirar. Te he puesto a mirar. Lo mejor de todos son los combis estos como el bigote, ¿eh? ¡Uno por aquí, por aquí! ¡Uh, uh! ¡Que me matan! Es que se ha ido el culandelo. Me recuerdan a Queen. Son igual que Queen, tío. Con el bigote ahí bailando. ¡Míralo! ¡Quiero vivir para siempre! Hola, ¿dónde lanzó la guisantos? ¡Me cago en la madre! En la cabeza, en la cabeza, Borbilla. ¡Tú estás en la cabeza! Que le hacemos críticos. Nos quitamos antes de encima. ¡Buena, buena! ¡Uf! ¡Qué pesadito ese! Vale. Lo siento por la planta carnívora, pero es que no podía meterme yo ahí para... No, 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 no. ¡Ey, que nos queda! ¡Es lo que hay, tranquila! Que hubiera pensado con la cabeza. ¡Ven aquí! ¡Ven a la planta! ¡Ven a la planta! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ay, que me matan! ¡Que me matan! ¡Guaule! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, revientan, tío! ¡Hay otro ahí! ¡Es que aparte hay dos disparándome en uno! Voy a ponerme más aquí. ¡Uf, uf! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! ¡Ah, que ya no os queda nada! ¡Ya no os queda nada! ¡Va, que lo tengo casi a este! ¡Una! ¡A por el otro! ¡En la derecha también nada! ¡Tiene que darle absolutamente nada! ¡En la derecha! ¡Venga, cabeza en la cual fina! ¡Qué tipo! ¡Buena! ¡Está! ¡Esta es la 10, eh! ¡Sí! ¡Nada! ¡Ha estado! ¡Menos mal que se me ha quedado allí atrás! ¿Sabes? ¡Madre mía! ¡Qué tensión! ¡Voy en camino! ¡Voy en camino! ¡Voy en la zona de aterrizaje! ¡Ojito, eh! ¡Que todavía no se ha acabado! ¡Hay que sobrevivir! ¡Esto es chungui! ¡Bueno! ¡Uy lo! ¡Uy lo! ¡Yo me he quedado encantado con el... ¡Yo quiero ese casco! ¡Pero la de ya! ¡Para vengarme en esta vida o la siguiente! ¡Esoy una... ¡Nos ha tocado allá arriba, eh! ¡Ojo! ¡Soy padre de un pisante asesinado! ¡Y marido de un pisante de un pepito! ¡Me matan, me matan! ¡Asesinado! ¡Me matan! ¡Ya! ¡No, no! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete una bomba ahí! ¡Eso es! ¡Tiro la bomba mientras tú resucitas! Voy dejando, mina. ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Vente, vente aquí que hay curación! ¡Hay uno de estar! ¡Venga va! ¡Que no se puede aquí vagar sobre el reviento, hombre! ¡Arriba, para arriba! ¡Por aquí, por aquí! ¡Ya estamos dentro! ¡Venga! ¡Un minuto! ¡Esta es la zona de acerrizaje! ¡Ahora tenemos que sobrevivir! ¡El Kinect! ¡Se matió el Kinect en el último momento! ¡No fastidies! ¡Sí, sí, sí! ¡Se me ha vio todo lo de aquí! ¡Uy, uy, uy! ¡Los soldados, los soldados! ¡Los soldados! Eh... Ahí la planta se lo ha... Se lo ha zampado. ¡Venga! ¡30 segundos! Hay que aguantar esta colina. Hay que aguantar esta colina. Mira, mira, aquí viene ahí el soldado camuflado. Hay que aguantar la colina. A ver, planta. No me quedan minas por colocar. Me voy a poner aquí. Aún. ¿Qué hace esto aquí? Está un radar de enemigo. ¿Saben dónde estamos? ¡Qué putada! ¡No veo! ¡Ocho segundos, ocho segundos, aguantar! ¡No se ve nada, no se ve nada! ¡Cinco segundos, cuatro! ¡Viene un jefe, viene un jefe! ¡Tenemos a un tirán aquí! Ha estado muy bien. Ha estado muy guapa esta. Ha estado muy bien. Ha estado muy guapa. Ha estado muy guapa. Bueno. ¡Madre mía! ¡Logro desbloqueado! ¡Jardín muy difícil! Bueno, es el primero que consigo superar. A ver. ¡En difícil! ¡6000! ¡Bien! Bueno, pues chicos. Gracias por verme. Por vernos. Por vernos. ¡Eh, eh, eh! A mí no me han visto. Yo estaba... A mí no he puesto cámara. No me han visto. Gracias por vernos. La vamos a despedir. Adiós. Espero que os haya gustado. ¡Hasta luego! ¡Dew! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja!